Bueno, prestame atención porque nunca más vas a comprar la masa de tarta Vas a amar esta masa con harina integral y avena, es muy fácil, mirá Esta masa la haces más rápido que si vas al supermercado a comprar una masa de tarta Mirá, voy a poner a contar el tiempo para que veas lo rápida que es Vamos a cocinarla acá adentro y vamos a hacer la masa acá adentro Empezamos poniendo una taza de harina integral Una taza de avena Sal a gusto, esto cuanto prefieras Mezclamos estos ingredientes secos muy bien, así la sal se distribuye La fuente no está aceitada, por las dudas lo aclaro, si me preguntan Bueno, puedes poner menos cantidad, pero a mi me gusta como queda con un cuarto taza de aceite Que haga como más crocantita Y ahora vamos a añadir agua de a poquito hasta que la masa se forme A mi me gusta hacerlo con la mano, así, puedes mezclarlo con cuchara Pero con mano es mejor porque sentís bien la humedad No te pasa una cantidad exacta de líquido porque puede variar mucho eso Así que es mejor ir añadiendo a poquito Pero este punto está re bien ya, fíjense que Básicamente se integró Y ahora no voy a formar el bollo, voy a desmenuzar de nuevo Porque yo quiero cubrir el molde Y mientras ves esto que estoy haciendo con mis manos Te invito a que te suscribas acá a mi canal de YouTube Recetas gratis todas las semanas No te lo pierdas, apretá botón rojo de suscribirte y tocar la campanita de notificaciones Así no te perdés ningún video que subo Bueno, lavate las manos porque si no se te va a pegar toda la masa, va a ser imposible Y anda precalentando el horno, así cocinamos esta masa Vamos a darle una blanqueada, así queda súper crocante Si su molde es antiadherente va a ser mucho mejor, se van a asegurar que no se va a pegar Bien, y así la llevo al horno a cocinar hasta que quede bien crocantita Nada, aquí voy a mostrarles 5 minutos, me llevo en hacer la masa esa súper rápida Bueno, acá tenemos la masa, ya está cocida Quiero que escuchen que está crocante Está bien sequita, así es como nos gusta la masa de la tarta Y bueno, esto está listo para poner cualquier relleno o lo que quieran Verdú de acelga, de choclo, de zapallito, de brócoli, lo que más te guste Solamente te quería enseñar cómo hacer una masa de tarta que queda increíble Bueno, para que ya se me quebró porque no tiene nada de relleno y estaba súper frágil Pero nada, se despega a la perfección Pero de paso vamos a probar qué gustito tiene esto Queda como una galletita recopada Bueno, yo sé por qué a ustedes les gusta que yo pruebe las cosas Por eso estoy haciendo esto de probar la masa sola Pero queda buenísima Espectacular La crocantita No sé, me encanta Tipo las masas integrales con avena quedan espectaculares Pero fíjense, miren Una cosa buenísima Y como ves, muy fácil Mezclas avena, harina Puedo hacerla toda con harina integral Pero puede estar que la combinación de avena con harina integral queda buenísima Puede hacer como que se desgrane un poquito más Que no quede tan compacta Aclaración es porque yo soy un vago Y no me gusta ensuciar de más Por eso hago todo ahí Total, si se pega un poquito La verdad que le espatuleas abajo y se despega Pero si tenés miedo de que se te pegue Usa un molde antiadherente O aceitalo y usa un bowl aparte Vamos a hacer la masa en un bowl aparte Aceita el molde y la pones Y no se te va a pegar Pero como yo ya les digo Yo soy un vago y que odio ensuciar cosas cuando cocina A mí amar la masa así adentro de la misma tartera Me encanta porque es muy práctico Así que bueno, espero que hagan esta receta Porque en serio que Yo creo que una vez a la semana Por lo menos en mi casa se come tarta Así que me parece como un básico imprescindible Y bueno, acuérdate de poner me gusta De compartir esta receta si te gustó También te voy a pedir que te suscribas acá a mi canal Si es que no lo hiciste anteriormente Y te dejo acá receta de tarta Para que vayas a hacer el relleno Y ponerlo adentro de esta masa Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video Y nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau chau